Y por eso yo, te llamo, te canso aquí Ay, caray, un chunga Ay, caray, mi corazón Ay, caray, 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 caray Sabes que eres mi vida, eres mi felizidad Ay, caray, caray, caray Que graño tengo contigo, contigo, contigo Ay, caray, caray, caray Este graño que yo tengo, seguro que es para ti Ay, caray, caray Ay, caray, caray Ay, caray, caray ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!